En un giro dramático y altamente significativo en la guerra en Ucrania, un misil crucero británico del tipo Storm Shadow ha sido utilizado por las fuerzas ucranianas para golpear uno de los símbolos más visibles y estratégicos de la anexión rusa de Crimea, el Puente de Crimea. Este ataque ha provocado un impacto directo en los soportes estructurales del puente, lo que ha llevado a un nuevo nivel la escalada del conflicto. La acción podría desencadenar represalias por parte de Moscú y ya ha comenzado a generar respuestas de preocupación en la comunidad internacional. El Puente de Crimea, también conocido como el Puente de Kerch, es una infraestructura que conecta la península de Crimea con el territorio continental ruso cruzando el Estrecho de Kerch. La construcción de este puente, inaugurado en mayo de 2018, fue un hito para el gobierno de Vladimir Putin, ya que consolidó la anexión de Crimea en 2014. Una medida ampliamente condenada por la comunidad internacional. El puente tiene una importancia estratégica considerable para Rusia por varias razones. Primero, es la vía de suministro principal para tropas, vehículos militares, equipo logístico y recursos energéticos entre el continente ruso y la península de Crimea, que alberga una importante presencia militar rusa, incluyendo bases aéreas y navales en Sebastopol. Segundo, simboliza el control total y la legitimación de la anexión. Una demostración de poder para el Kremlin. Por tanto, un ataque contra esta infraestructura no solo tiene implicaciones logísticas, sino también políticas y psicológicas. El uso del misil Storm Shadow contra este objetivo representa un nuevo nivel de agresión en el conflicto, lo que podría tener consecuencias geopolíticas profundas. El Storm Shadow es un misil de crucero lanzado desde el aire, desarrollado conjuntamente por el Reino Unido y Francia. Con un alcance superior a los 500 kilómetros, es capaz de realizar ataques precisos contra objetivos estratégicos. El misil está equipado con un sistema de guía avanzado que combina un sistema inercial, GPS y una cámara infrarroja para asegurarse de que impacta en su blanco con precisión quirúrgica. Su capacidad para penetrar estructuras fortificadas y objetivos profundamente enterrados lo convierte en una herramienta clave para atacar infraestructuras de alto valor. Este misil ya ha sido utilizado en conflictos anteriores por las fuerzas británicas y francesas, pero esta sería la primera vez que se utiliza en el 2865 conflicto ucraniano. Y el hecho de que haya sido empleado para atacar una estructura tan emblemática como el Puente de Crimea amplifica su significado. Este ataque representa no solo un golpe estratégico, sino también un mensaje claro de la capacidad militar ucraniana, que ha sido potenciada significativamente por el apoyo occidental. La entrega de estos misiles a Ucrania marcó un punto de inflexión en la guerra, brindando al país un mayor alcance y precisión para golpear objetivos estratégicos rusos, en contraste con los sistemas de artillería y cohetes convencionales utilizados previamente. El ataque con el Storm Shadow fue preciso y devastador. Los informes iniciales sugieren que el misil impactó directamente en los pilares de soporte del puente, debilitando la infraestructura de manera significativa. Aunque aún no está claro el nivel exacto de daño estructural, las imágenes satelitales y los informes de inteligencia sugieren que partes del puente podrían colapsar si no se realizan reparaciones inmediatas. La interrupción del tráfico a través del puente es, por sí sola, un revés estratégico para Rusia. El puente de Crimea ha sido esencial para el suministro de refuerzos militares a las tropas rusas que operan en el sur de Ucrania y en la península. Si bien Rusia ha utilizado otras rutas, como el corredor terrestre a lo largo de la costa del Mar de Azov, la pérdida temporal o permanente de la conectividad a través del puente sería un duro golpe logístico para las fuerzas rusas en Crimea. Además, el impacto en el puente no solo afecta a las operaciones militares, también tiene un efecto directo sobre la economía local de Crimea, que depende del comercio y el turismo que pasa por el puente. Con la infraestructura dañada, la economía local podría sufrir una parálisis temporal, exacerbando la tensión en la región. El ataque con el Storm Shadow ha elevado las tensiones a un nivel sin precedentes y las preguntas más urgentes giran en torno a cuál será la respuesta del Kremlin. Históricamente, Rusia ha respondido a ataques directos contra sus intereses, con una combinación de represalias militares, medidas diplomáticas y ataques cibernéticos. Sin embargo, la magnitud del ataque al puente de Crimea podría desencadenar una reacción más intensa. Primero. Respuesta militar directa. Rusia podría optar por intensificar su campaña militar en Ucrania, utilizando misiles de largo alcance para golpear objetivos clave dentro del territorio ucraniano. En el pasado, Moscú ha utilizado ataques aéreos y con misiles para castigar a Ucrania por avances o ataques estratégicos, como lo hizo tras la retirada rusa de Gerson o después de ataques a depósitos de combustible y municiones en Crimea. Es probable que las fuerzas rusas incrementen los bombardeos en áreas controladas por Ucrania, especialmente en los principales centros urbanos y nodos logísticos. Moscú podría ver esto como una oportunidad para reafirmar su superioridad militar, atacando infraestructuras civiles clave, como centrales eléctricas, sistemas de agua y redes de comunicación, en un intento de desmoralizar a la población ucraniana. Segundo. Ataques cibernéticos y sabotaje. Rusia también tiene un historial de recurrir a la guerra cibernética como respuesta a ataques militares o sanciones internacionales. Los servicios de inteligencia rusos podrían orquestar una serie de ataques cibernéticos contra Ucrania, apuntando a sectores críticos como la infraestructura energética, financiera y militar. Un ciberataque bien coordinado podría paralizar temporalmente partes del país, agravando la situación sobre el terreno y dificultando la logística ucraniana. Los sabotajes dentro de Ucrania también son una posibilidad. Rusia podría utilizar células dormidas o simpatizantes dentro del país para llevar a cabo ataques encubiertos contra infraestructuras clave o figuras políticas. Tercero. Escalada diplomática. Además de las respuestas militares y cibernéticas, el Kremlin probablemente intensificará sus esfuerzos diplomáticos en el escenario internacional. Rusia podría utilizar este ataque como un argumento para presionar a otros países que se han mantenido neutrales en el conflicto, buscando aislar aún más a Ucrania. Asimismo, el Kremlin podría buscar una mayor cooperación con sus aliados, como China e Irán, reforzando los lazos en áreas como la cooperación militar y el suministro de armas. En el ámbito diplomático, Rusia podría aumentar la presión sobre el Reino Unido y otros países de la OTAN, acusándolos de ser responsables del ataque debido al suministro del misil Storm Shadow a Ucrania. Esto podría conducir a una nueva ronda de tensiones entre Rusia y Occidente, con amenazas de sanciones adicionales o represalias económicas. Cuarto. El uso de armas no convencionales. Una de las mayores preocupaciones de la comunidad internacional es la posibilidad de que Rusia, al sentirse acorralada, decida escalar el conflicto a un nivel nuclear o con armas químicas. Aunque esta opción es altamente improbable debido a las consecuencias devastadoras que tendría para todas las partes involucradas, no puede ser descartada por completo, especialmente si Moscú interpreta este ataque como una amenaza existencial. Rusia ha mantenido una política ambigua sobre el uso de armas nucleares, afirmando que solo las utilizaría en caso de que se vea amenazada su soberanía o supervivencia. No obstante, las líneas rojas trazadas por Moscú no siempre han sido claras. Y en el contexto de un conflicto prolongado y costoso, algunos analistas no descartan la posibilidad de una escalada nuclear limitada como advertencia para Occidente. El uso del Storm Shadow y el ataque al puente de Crimea han captado la atención de los líderes internacionales. El Reino Unido ha evitado hacer comentarios directos sobre el ataque, pero ha reafirmado su apoyo a Ucrania y su derecho a defender su soberanía. Francia, como co-desarrollador del misil, también ha respaldado a Ucrania, mientras que otros países de la OTAN han expresado su preocupación por una posible escalada. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos ha sido más cauto en su respuesta, pidiendo a todas las partes que busquen una solución diplomática, aunque reiterando su compromiso con el suministro de armas defensivas a Ucrania. A medida que Rusia evalúa los daños en el puente de Crimea y las posibles opciones de represalia, la comunidad internacional sigue observando con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. El puente, aunque físicamente dañado, sigue siendo un símbolo del conflicto entre Ucrania y Rusia, y su destrucción o reparación tendrá un profundo impacto tanto en la moral de las tropas como en el curso de la guerra. El ataque con el Storm Shadow no es solo un golpe a la infraestructura rusa, sino un recordatorio de que la guerra está lejos de terminar. Mientras el Kremlin considera su respuesta, el mundo espera con tensión, consciente de que cada acción en esta guerra tiene el potencial de cambiar el equilibrio de poder en Europa y más allá. La dramática destrucción de los soportes del puente de Crimea ha dejado una cicatriz imborrable en el conflicto entre Ucrania y Rusia. En los días posteriores al ataque con el misil Storm Shadow, la tensión ha ido en aumento y Moscú no ha tardado en pronunciarse. El Kremlin ha condenado enérgicamente el uso de armamento de origen británico y ha señalado a Occidente como un cómplice directo de este ataque, advirtiendo que toda acción tendrá una reacción. Estas palabras, emitidas por el portavoz del gobierno ruso, resuenan como una amenaza latente, recordando al mundo el poderío militar del país y las posibles represalias que podrían desencadenarse. Las tensiones se sienten también en las calles de las principales ciudades rusas. La narrativa oficial, impulsada por los medios de comunicación estatales, ha comenzado a preparar psicológicamente a la población para un endurecimiento de la guerra. Las imágenes del puente destruido, un símbolo del control ruso sobre Crimea, han desatado un sentimiento de humillación nacional, avivando el fervor patriótico y el deseo de venganza. Por su parte, Occidente, liderado por Estados Unidos y el Reino Unido, sigue evaluando las posibles consecuencias del ataque al puente de Crimea y los próximos pasos de Rusia. Aunque públicamente los líderes europeos han reiterado su apoyo a Ucrania, en privado hay preocupación por las represalias que Moscú podría tomar. La primera ministra británica ha celebrado reuniones con los jefes de defensa para analizar las implicaciones del uso del Storm Shadow y hasta qué punto se está dispuesta a escalar el conflicto en caso de una represalia rusa directa. En Estados Unidos, el presidente ha mantenido una postura firme, declarando que Ucrania tiene el derecho de defenderse y de recuperar su territorio. Sin embargo, fuentes cercanas al Departamento de Estado han indicado que Washington está instando a Kiev a mantener la prudencia y evitar nuevos ataques contra infraestructuras clave rusas que podrían forzar a Moscú a tomar represalias más severas. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, el equilibrio es delicado y cualquier movimiento en falso podría llevar al mundo al borde de una confrontación global. La Unión Europea, por su parte, se enfrentaba a una encrucijada, mientras algunos estados miembros, como Polonia y los países bálticos, pedían una postura aún más firme contra Rusia, otros, como Alemania y Francia, comenzaron a sugerir la posibilidad de buscar una solución diplomática que evitara una catástrofe mayor. El temor a un conflicto nuclear crecía, y la posibilidad de que Rusia utilizara armas nucleares tácticas en respuesta a futuros ataques en Crimea se debatía abiertamente en los círculos de seguridad internacionales. El puente de Crimea, ahora gravemente dañado, se convirtió en un símbolo del punto de no retorno en el conflicto. A medida que las imágenes de los escombros del puente circulaban por los medios de comunicación rusos, el mensaje que transmitían era claro. La guerra ya no era una lucha periférica entre Rusia y Ucrania, sino una confrontación directa entre Moscú y Occidente. El drama se intensificó cuando, en una declaración inesperada, el Kremlin anunció que consideraba el ataque al puente de Crimea como una amenaza existencial para la soberanía rusa. Este lenguaje, cargado de simbolismo, encendió alarmas en todo el mundo, ya que sugiere que Rusia podría recurrir a medidas extremas para defender lo que percibe como su integridad territorial. Los analistas internacionales interpretaron esta retórica como una señal de que Moscú podría estar dispuesto a aumentar el uso de armas convencionales o incluso llevar el conflicto a un nivel superior de destrucción. El impacto global de este evento ha sido profundo. Mientras Rusia y Ucrania se preparan para las siguientes fases de este conflicto, el mundo mira con temor cómo el equilibrio precario puede colapsar en cualquier momento. El puente de Crimea, símbolo de control y poder, se ha convertido en un recordatorio sombrío de la fragilidad de la paz y del devastador costo de una guerra que continúa cobrando vidas y destruyendo el tejido de la estabilidad internacional. En el horizonte, la posibilidad de un acuerdo diplomático parece cada vez más lejana. Y tanto Moscú como Kiev se preparan para un invierno que podría ser más oscuro y frío de lo que cualquier estratega militar o líder mundial había imaginado.